Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y continuamos con las celebraciones, con las finalizaciones, ¿vale? Este es el segundo tomo, con estas estarían todas, excepto, bueno, las del Virtual Pro que mostraré más adelante, ¿vale? En este capítulo enseñaré violinista, arquero arrodillado, manos a las orejas, golpes con los talones, barrida de rodillas con los brazos abiertos, no los oigo, deslizarse de lado, tumbarse, barrida de rodillas, baile de samba, ¿quién soy yo? Barrida de rodillas y sentarse, paso de pájaro, salto para jugadores ágiles y rueda de carro para jugadores no ágiles, vuelta con giro para jugadores ágiles y vuelta de carro y rodar para jugadores no ágiles Esto de ágil quiere decir que tienen que tener más de 80 en agilidad, ¿vale? Nosa Nosa, ¿por qué siempre yo? Beso al campo, sí señores, famoso saludo militar, manguera de agua o la metralleta, pavo real, regañar y moonwalk Bueno, pues con estas estarían, ya digo, todas las finalizaciones, espero que os guste, like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo, chao 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 Adiós ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete!